Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Hey, ¿qué tal carnales? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Link's Awakening en episodio número 14. Así es. ¿O 15? ¿O 16? ¿O 13? No lo sé, pero Interceramiki está enojado. ¿Simplemente? No, mejor. Enojado. ¿Estás como Rafa Gorgori, contento y enojado? Estoy feliz y enojado. Ahí está, solo falta un piso más. Listo, saquen el cofre. Ah, no, bueno. Anda a la puerta, pues. ¿Y aquí es? Ah, es la que te falta. Falta una más, ¿no? Sí. Pero ya se chingó. Gol, las tres tres, ¿no? No. Menso. Otra vez no lo pude contener en un minuto, Chubichops, perdón. Este. Ah, te marca la bola, no había visto ese detalle. Sí, es que, pues, luego, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la bolita? Hay que siempre... O sea, que aquí está medio cabrón de ver, pero, pues, aquí esta bomba la puedes bombardear. Esta bomba, esta pared, perdón. Ja. Pon una bomba esa bomba. Vámonos. Y ahí está el otro, güey. Pero, ¿qué onda ahí? Otra bomba. También se rompe, ok. Siempre hay que saber dónde tienes las bolas. Ahí está el Hawkshot primero, ¿no? Pero... Sí, usa el Hawkshot. Sí, pero luego la pelotita. Ah, ya sé. No, pues la avientas ahí, la dejas ahí. Usas el Hawkshot al copre. Ahí te va cómo es este suelto. A ver. Ah, es que para regresar, sí es cierto. Tengo que irme... Así. ¿Será así, Daniel? O sea, la avientas del otro lado. O sea, subes. Tengo que llegar a este... Sí. Sube con la bola. Ajá. Regreso por aquí. Y regresas por ahí, la avientas. Salgo por aquí, me aviento por acá. Así. Sí, ¿no? Ay, cabrón, casi la cago. Cabrón, sí, sí. Eso. Bien, bien, bien. Dos cabezas piensan mejor que una. ¡Piensa, niños! Piénsalo, niños. Ahora que si tienes dos cabezas... Yo sí tengo dos. No, 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 no. Es que si nacieron así, qué ojete, va. Pero bueno, ya hablamos de los... Pues, bueno, por otro lado no me gustarán. Los muletas. Los muletas eran bien maletas. No te creo. ¿Y ahora qué onda? Eran medio malos. Perdón. Chiste de mal gusto. Ahora, la aviento por acá. Ah, ok, ya, ya, ya. Pero vas a darle otra vez la vuelta. Le voy a dar toda la pinche vuelta. Ah, ah, no. Y me va a caer. Me va a caer. ¡No mames! Está aquí cerca, güey. Pero no puedo decir nada más. Deja de cagar el palo. El palo. Ese Kirby no... ¿Por qué no me mates nunca? O sea, es... Está bonito, ¿eh? Nada más no te ataca. Está como en su rollo. Como que está bien drogado. Sí te ataca, brother. Es el de Bloodhound Gang. La canción de Mope. No, ese es Pac-Man menso. Ah, sí es cierto, güey. Sí, como la cagas. O sea, a lo mejor estaba drogado cuando vi el video. ¡Fuck! ¡No, Daniel! ¿Cómo me iba a acordar que estaban levantados los perritos rojos? Sí es cierto, era Pac-Man. Hey, hello, Pac-Man. Ah, no. What it is, motherfuckers? Pussies. Oh, no. It's Pac-Man. Es bien grosero, ¿no? Sí. Que les ofrece drogas. No, las drogas son malas, Pac-Man. Drogs are bad. Pussies. Qué buena canción, por cierto. ¿Qué onda? Quítate. Pues tengo que ir hacia ese pinche lugar. Sacan el Kirby, sacan el Kirby. Oh, fuck. Malditos cuadritos, hijos de la chingada. Ah, no mames, está confuso. ¡Guau! Ah, no mames, y te dio un golpe. Una patada. Me traicionó. Una patada en las botas. Ya, 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 ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado, ya estamos del otro lado, amigo. Disculpen a esta pendejada del Dany. Achis, achis, achis. Achis, achis. Es broma. Mira ese cofre, ¿qué onda? ¿Cómo lo vas a abrir, eh? Si me permites, hijo de la chingada. Me estás hartando la pinche verga, güey. ¿Cómo lo vas a hacer ahí, eh? Ah, cállate. Por allí. Vámonos. Quítate tú. Ah, fuck. Bueno. Ahora sí, ya, quítate. Tercio, hijo. ¿De qué, de qué? Ah, de espadas. Eran espadas, güey. Eh, pues también hay Jotos en la baraja. Sí, pero esa era de espadas. ¿Para qué voy a decir Jotos si no eran de Jotos? Ah, ok. Ah, ahora sí. Por la última torre. Ahí está. Y ahí va la llavecita, ¿no? ¿Qué tanto gusto te hubiera dado si me hubiese caído? Una bomba, güey. No, no me hubiera encabronado. Agárralo. Fuck. Toin. ¿Y qué pasa cuando destruyes las cuatro torres? Te dicen el Bin Laden. Se cayó un piso, cabrón. Bin Laden por dos. Ok, se cayó un piso. Ahora, se cayó un piso de la mazmorra. Ajá. Lo que significa que ya no hay un cuarto piso. Sino un tercero. Ok. Ya el piso de arriba ya se desmoronó. Tapelón, pues. Se unió junto con el piso este. Entonces los cofres que estaban ahí... No, no había cofres. No necesito eso. ¡Wow! Ok, eso fue a Drede, supongo. Claro. ¡Claro! ¿Y esos cofres que están en las esquinas? Ah, no sé. ¿Sabes cómo obtenerlos? O... O... Pero, pues ya tengo la llave maestra y el ítem de este... Ah, pues vámonos ya. Sí, pues por eso. Seguro de una pendejada. Mira, y esto es nuevo. Esto es lo que cambió. Ah, ya, ya. Eso fue cuando... Pues ya como se cayó el piso, pues ya... Está combinado. Así es. Y ya este... ¿Qué? Ya mero, ya mero, ya mero. Ah, ya viene enojado. Pero ya se supone que ya íbamos a acabar. ¿Pero que no era ya el jefe? A ver. Nada más quiero investigar qué hay acá. A ver si no se me está yendo algún ítem chingón. Pues perdiste dos cofres. ¿Te callas el hocico? Suéltame. Quítate tú. Ah, está en movimiento, güey. Esta es la de la Gambito, güey. ¿Ahí? Así se ponen igual de perros las jugadas. No, güey. ¿Dónde sabes el ajedrez? Atréganme a la Gambito. Ah, fuck. Ya, ya sé por dónde. Por aquí. Time. Ahí está. Y esa pieza, a ver. Ah, fuck. Si te dicen el mate. Me dicen el... El mate, ¿por qué? Eh, cállate. Ah, no. Sí, cállalo. Unas rupias bien perronas. Unas rupias. Oh, un pinche arco. Barcelona, paquetela, 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 un tese en el culo. Un tese en el rábano. Ah, perdida de tiempo. Ah, unos morritos. Ay, cállalo. Ah, wow. Comenzate. Wow. Ahora sí, vámonos a la chingada ya. ¿Qué pasa? ¡Sorpresa! Sorprendiste a mí también. ¿Es ahí abajo? No, es arriba, güey. Y acá, vámonos. A las escaleritas y cubules. ¿Me recuerdan? No pienso darte tregua. Estos son mis dos mejores amigos. No los mates. ¡Nacido! ¡Avoros! 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 ¡Ándale, güey! Comercial mexicana. Rapax. Es el rapax. No lo mates. Ese es mi mejor amigo. Entrado. Con el boom. ¡Mirad! ¡No seas pendejo! ¡Pinche link! Ay, güey. Pensé que ya lo ibas a matar. Ah, fuck. Están dando unas plumas bien picosas. ¡Oh, no! ¡Aviéntalo en diagonal! ¡Tonto! ¡Ándale, pendejo! Los boomerang siempre regresan. Sí, sí, avéntalo a lo güey. Avéntalo arriba, sí. Arriba, güey. Avéntalo arriba, güey. No puedo. Es que no es tan fácil. Uno más. ¡Lánzalo! ¡Lánzalo, niño! ¡Lánzalo, güey! ¡Ah! Te va a matar. Pero de la risa. ¡Ah! Sí, sí, sí. Se vio del lío. ¡Guau! ¡Ah! En diagonal no lo avienta, ¿verdad? Sí lo avienta, pero... Ah. Pues como estoy jugando con el stick, pues está medio... Estoy inmenso. No, me da... ¿Sabes qué chingas a 20, tú? No me queda energía. ¡Perdí! ¡Perdí! Pero no creas que has vencido. Tú también perderás si todo es... Tú también perderás todo si el pez del viento despierta. Perdón por no hablar bien, estoy a punto de... Al igual que yo. Eres parte del sueño. De su sueño. ¡Adiós! Bueno, chingó a 20 y tú te llevas su corazón. ¡El corazón del ave! Pinche pelícara húmeda pelón. Y con esto ya solo nos queda un calabaza. ¡Guau! ¿Y el instrumento? Pues por acá. Ok. Pasa, pequeño duende. Ah, está allá abajo. ¡La pianola! Patrocinada por... ¡Hola, pianola! Por Ray Manzarek. ¿Obtuviste el órgano de la calma vespertina? ¡Obtuviste! Cuatro LCDs y esta melodía de Manzarek. ¡Amen! Locarina. La música te lleva hasta... Ray Manzarek antes de morir. Ok. Bueno, pues ya nada más falta un calabozo. Sí. ¿Y ese dónde está? A ver. Pues... Pues... ¿Vamos a él o qué? Pues de una vez. Pues de una vez. Está... ¿Sí sabes dónde está? Ya no necesitas la llave. ¿Crees que soy un idiota o qué? ¿Crees que soy un maldito pendejo? ¿Es ahí donde se ve el huevote? ¿Es el volcán? ¡A vos y a tu hermanote! ¡Te gastan tu boomerang, tonto! El boomerang siempre regresa. Después de media hora de juego regresa. Y que llega justo en la boss fight final, güey. Yeah. Ah, quítense puercos. Te aparecen pinches polis del DF o algo así. Sí, ya, güey. Venías muy león. Venías muy león, pinche perro. Ok, ¿dónde está el lugar secreto? Ah, es por ahí. Es bien verga. Quítense. 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 Quítense tu pendejo. Tu peruano. ¡No! ¡Eh! ¡Amigos peruanos! ¡Saludos! La Copa América se la rifaron. No la quieras corregir, cabrón. No estoy corrigiendo nada. Se la rifaron. Ese corazón, ¿cómo le haré, cabrón? ¡Ah! Maldita sea, me tengo que quitar ese pinche ítem. Corazón, ven aquí. ¡Oh, mira, mejor! ¡Quítate! ¿Y el gallito? Ya, ya se fue a la chingada. Ahorita te digo dónde está. Tú llévame al calabozo final. Yo te voy a llevar al tocar las estrellas. Últimos capítulos. Links Awakening. Suscríbanse a Yahweh Chops. ¿O no? No sé. Como ustedes quieran, la neta. Ustedes sabrán. Pero tiren paro. La neta. O lloro. ¿Ahí? A ver, ¿qué onda? Por aquí, mira. ¡Ay, no! Por ahí no. Es por aquí arriba, man. ¡Ah! Es por donde estaba el fuego. Así es. Y dame luego, luego el rojo fuego. Para hacer como tú. ¡Aquí está el gallo! ¿Qué onda, Luigi? ¿Es Luigi? Nah, bueno, se parece. Se parece, es como su tío. ¡Viva! ¡Por fin! ¡Este cuco volador es el mejor! Mucho mejor que mis pinches gallos insípidos. Es que se quejaba de que sus gallos eran bien pendejos. Y hasta que le llegó ese gallito dijo, ¡A huevo! ¿Por qué? Véndeselo, güey. ¡No! ¡Auxilio, ayúdeme! ¿Cómo carajo llegaste hasta acá, Amarine? ¿Qué the fuck are you doing? ¡Ay, ñam, ñam! Unos maestros me persiguieron hasta aquí. ¿Ahora qué voy a hacer? Le tengo pánico a las alturas. ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Ay, qué susto me metiste! Gracias, ñam, ñam. Este, escucho el ñam, ñam. Esto es muy bueno de la voz. Tú eres el que le estaba poniendo voz a Amarine, güey. Sí. No sé cómo decirte esto, pero... Hijos de la chingada, ya déjenle decir que me ama. ¡MARIN! ¡Vamos por coca! Un chingo de hongos. ¡Eh, Tarín! Este, olvídalo. ¡Ah! Pinche vato, güey. ¿Quién me está llamando? Ah, cámara. Santander. Guízate. Se va bien triste. Se ve que me llamaban para intentar patrocinarnos. Pero no. Pero no, gracias. Chubichops. El canal fuerte de México. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ya viste, se fue a Amarine! Esa chiquilla cantó frente al huevo. Casi te cantan el huevo. Su balada del pez del viento es una canción del despertar. ¿Será posible que su verdadera intención fuera sacar al pez del viento de su letargo? ¡Uh, uh, 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 uh! En fin. El siguiente instrumento de la sirena se encuentra en la roca de la tortuga. ¡Wuah! En las montañas del oeste. Tócalo a mediodía para que la tortuga inerte vuelva a la vida. Demuestra tu valor. El pez del viento te espera. ¡Uh, uh, uh, uh! Escucha bien. Tócalo a mediodía, perro. ¡Uh, uh, 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 uh! Gracias, búho. Ya tenía reto que no te veíamos. Búho estúpido. Ahora... Pues a seguirle, carnal. Mira, ¿qué crees? ¿Qué? Acabo de ver esto. Ah, un secreto, bien. ¡Ugh! ¿Y qué hay ahí en algún corazón? Pues esperemos que así sea, carnal. ¿O solamente esto? ¡Yeah! Ah, el corazón que... ¡El corazón que querías! ¡El corazón que querías! ¡Mereja! Siéntate. Aquí. Y Benito. Soy Benito Castro. Pero Benito, Camila. Malditoso es. ¡Ay, güey! Vámonos. Ahora sí. ¿Se acuerdan que hace rato... ...en una visión que tuve les mostré un lugar donde había fuego que tenías que... ...contener con tu escudo mágico? La visión estaba equivocada. Era una visión como esa de Daenerys en el Game of Thrones. O sea, de esas visiones que sabías que... Ah, no, del cuervo, ¿no? Del Bran. De... ¡Ah! Ah, ¿esto se volvió loco? ¿Eso no estaba así, güey, o qué? Sí, pero no hay problema. ¿Eso quiere decir que está activo el volcán? ¿O qué tratan de intimidar con esto, güey? La neta. No, no. Link ha pasado problemas mucho más perros de... Sensacionales. ¡Úsalo! ¡Lo usaré! ¡Quiúbole! ¡Quiúbole! ¡Vámonos! ¡Quítense mierditas! Así se pasa este juego. Y hasta bombas extra, o sea... Tiene de todo, güey. Tiene de todo. Que nos ayudaban de nuestras habilidades como gamers. Y... ¡Quítate! Para acabar un teletransporte y ya los cerdos están más azules, como color chicle. Y un caracol. ¡Un caracol! ¡Un caracol! ¿Para qué podrías usarla? ¿Quién sabe? Escucha bien lo que hay del caracol. Te insultan. ¡Mendejo! ¡Pinche madre! Muy bien. Vas a... Vas a... ¿No le vas a llamar? ¿A quién? Pues ahí en un lugar eso de teléfono. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver qué nos dice el... Vamos a ver, gancitos. Porque luego da buenos consejos. ¡Ringo! ¡Hola! ¡Qué horroría! Ya habla bien como de la radio. ¡De la cabeza de tortuga te habla! ¿Qué le pasa? ¡Dale bien! ¡Sequita! ¡Ay, te camino! ¡No te miento! ¡Hasta luego! ¡Qué cambra! Ah, pues buena conversación. Ok. ¿Y ahora? Pues llora. ¡Y ahí se ve! ¡Ay, hay dragones! ¡Ahí! ¡O qué... Así es un enemigo. ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Ahí la recorrió! ¡Ah, no viene ahí la de jugar esa! ¡Pégale, pégale con la espada! ¡No seas pendejo! ¡No seas tanto! Primero le tengo que romper la cabecita. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ándele! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Échale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se levantaba! ¡Ya se levantaba! ¡Ya se levantaba! ¡Por aquí! ¿O verán? ¿Por aquí o por allá? ¿Por aquí o por allá? ¡Ay! Eh, no le hace nada. ¿Qué onda ahí? No, no le hace nada. No, no. Entonces, a espadazos. A espadazos. Sí, sí, sí. ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por dónde será? Para ser un reptil es muy lento. Pues es una tortuga. Menso. Ah, no es cierto. Eso no puede ser una tortuga. Bueno, pues ¿cómo se llama el calabozo? Eh, dragón. No. Dragón de piedra. ¡No! Bueno, pues qué cabeza tan rara. ¡Ah, no! ¡Ay, me odio! Ahí está. Y una hada de vía dentro de su garganta. Y ahora... Entramos a... Este lugar que se llama... Roca de la Tortuga. Entonces, ¿no es el calabozo? No, es una roca. Pero es donde está el instrumento final. Sí. ¿Por qué te molesta? Es una pregunta legítima. No, está bien. Está bien demoniaco ese rival. Es lo más demoniaco que he visto en este juego. Es como... Un pequeño Stitch. ¡Ah! Queda aquí. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, Lola. Lola. Yo te quiero mucho. ¡Ay! ¡Me gusta la verga! ¡Oh, rama! ¡Oh, rama! ¡Oh, rama significa familia! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, este cabrón! ¡Ay, güey! Por poco y me atina. Por poco y... ¡Órale! ¡Órale! ¿Decías? Tiene más tiene. ¡Ven acá! ¡Chingado! No se deja agarrar las nalguitas. ¡Para arriba! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ah! ¿Tú lo controlas? Sí. Buena. Tienes que completar los huequitos. ¡Ay! No solo eso. Te agradeció con un cofre por llevarlo por el buen camino. Unas pinches rupias bien vergas. Así son. ¡No mames! 20 rupias. En este punto deben de entender que Link ya no le importa el dinero. ¿A qué le...? No tiene dinero ni nada que... ¿Por qué hiciste esa mamá? Ah, pues ¿por qué no podía resolver ese acertijo todavía? Ese acertijo. ¡Ah! ¡Chingues a 20! ¿Ves? Lo que le hiciste hacer. ¡Le saltas, güey! ¡Le saltas! ¡No! Hay que hacer las cosas bien. Si no, no hagas nada, perro. Ahí está. Ahora sí vamos a ver. ¿A beber? ¡Vamos a ver qué onda ahí! ¡Saca ahí el hogshot! ¿O no? O es lo contrario a lo que yo diga. Sarnoso. ¡Unos rupios! Estos notos muy encabronados ahora. Estoy bastante tranquilo. ¡Bordan! ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas el primer capítulo? ¡Soy un pinche gordo! Soy solo un chico. Es como una úlcera bien inflamada, güey, ¿no? No, te voy a dejar pasar, maldito. ¡Ah! Se le pasó. ¡Ay, güey! ¿Qué le diste, güey? ¡Ay! Bueno, di guerra. ¡No se fue limpio! ¡No se fue limpio! ¡Pasé para el otro lado! Hay dos caminos, eh. ¡Ándale, güey! ¿Ahí qué onda? ¿Lo sabes? Este... Este te lo friegas fácil con... ¿Con el boomerang? Con el boomerangs. No, ya, 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 ya lo torciste. Ah, no, ahí está. ¿Qué onda, güey? Ah, ya está. Una más. Una más, Daniel, y ya lo tienes. Ahí está. Mira, vale, chicojón. Vale. Saque... Saque sus sigillos. Pero esos, güey, se van bien cobardillos. Aquí está mi primera llave de la roca tortuga, men. Justo lo que necesitamos. Vamos para el otro lado, güey. Vamos para abajo a ver qué onda. ¿Qué más habrá por aquí? Oye, oye. Hay un avión negro. Muérense todos. Ahí está el pinche mapa. Si no, no mamen. O la brújula. La brújula. ¿Pero de qué te sirve una brújula sin el mapa, men? De nada. Pues ahí creo que era todo. Ahora... Hay que regresar. Hay que regresar. Y despedir. Nos veremos prontito, amigos. Suscríbanse. Este calabozo es lo mero perrón. Y cuídense mucho. Y si no se cuidan, este... Les va a jalar las patas el chamuco. Qué buena despedida. Qué verdad. Adiós. Eso es lo mero. Y si no se cuidan, este... Gracias.